El candidato presidencial por la alianza Creosuma, Guillermo Lazo, anunció que sus abogados presentaron este día miércoles ante el Consejo Nacional Electoral el recurso de objeción. Además, simpatizantes realizaron una marcha que llegó hasta la plaza de Santo Domingo en el centro de la capital. El candidato presidencial, Guillermo Lazo, junto a su binomio Andrés Paez, anunciaron en rueda de prensa que fueron sus abogados quienes presentaron el recurso de objeción ante el Consejo Nacional Electoral. El candidato presidencial indicó que este recurso está compuesto por 15 páginas, acompañado de más de 4.200 hojas, que serían las supuestas pruebas de las inconsistencias que habrían hallado en el proceso electoral de la segunda vuelta. Entre ellos, inconsistencias numéricas, inconsistencias formales en cuanto a actas que no tienen la firma del presidente de la Junta, receptora del voto. Demostramos claramente qué sucedió previo al apagón electoral y cómo luego del apagón electoral cambiaron totalmente las tendencias. Por lo que dice solicitar el reconteo manual de voto por voto de las más de 41.000 juntas de todo el país. Es decir, del 100% de los votos de los ecuatorianos. Posterior, el candidato se trasladó a la Plaza Argentina a pocas cuadras del CNE, donde lo esperaban cientos de simpatizantes, que desde el pasado domingo 2 de abril permanecían en vigilia y que la madrugada de este martes fueron desalojados. Se dirigió a los asistentes y agradeció el apoyo. En medio de una pertinaz lluvia, los ciudadanos realizaron una tercera marcha y llegaron hasta la Plaza de Santo Domingo en el centro de la capital. Luego de la toma simbólica del lugar, regresaron a los exteriores del organismo electoral. En Quito informó Adriana Rojas.